Y este tiempo en cuarentena pues hace que muchas personas se sientan aburridas o ansiosas también por la situación que estamos enfrentando y lo que nos ha llevado a estar en cuarentena. Vamos inmediatamente al refrigerador a ver qué podemos comer porque es lo que hacemos cuando tenemos esos arranques de ansiedad o de aburrimiento. Y por supuesto no se nos antoja, André, una manzana, una naranja, se nos antoja algo más rico, algo con un poquito de más calorías, ¿o no? Bueno, claro que sí, pan, tortillas y cosas de harina. Un panito con algo, claro, algo dulce. Vamos a ver, aquí está con nosotros la nutricionista Blanca Velázquez, Doña Blanca. ¿Cuál sería una buena dieta, no solamente para esta época, sino para siempre, una dieta no tanto ácida, sino alcalina? Muy buenas tardes, sí, este, por el momento que estamos pasando ahorita, ¿verdad? Es algo muy crucial la alimentación. Es bien tomar las medidas sanitarias, correcto, nos ayuda, pero número uno, la alimentación. Es muy importante tener una alimentación balanceada, alcalina y dicen, ¿qué es la dieta alcalina? Mira, mire, hay todos los alimentos alcalinos que Dios nos dio. Es un alimento natural, está todo lo que son las frutas. Todas las frutas tienen proteínas y tienen vitaminas. Ahora también ponemos todos los vegetales, todos los vegetales. Comiendo esto todos los días es una dieta alcalina. También tenemos todas las hierbas. Guatemala es tan bendecida por el clima, por todo lo que se da. Entonces, le incito a las personas, a aquellas personas que tienen terrenos, que viven en el campo y tienen sus terrenos, y aún en la capital, tienen un lugar donde sembrar algo, empiecen a sembrar. Blanca, ¿a qué nos referimos cuando decimos una dieta alcalina? Porque se habla mucho de esto, pero en realidad, ¿qué significa esta palabra? Porque dice que nos puede prevenir de muchas enfermedades. Exacto, miren, el cuerpo es una máquina tan preciosa y Dios la conoce. Y él dejó todo, todo para la alimentación. Es todo lo que es las verduras, frutas, todo lo verde, ensalada. Ahora, les voy a dar aquí una dieta alcalina para prevenir todo tipo de enfermedades. Así que con el lapicero o algo que agarren rápido, anoten. Las comidas vivas y crudas. ¿Cuáles son las comidas vivas y crudas? Por ejemplo, están las frutas, los vegetales, las hierbas, los cereales. Entre los cereales tenemos la avena, la granola, la polenta, el mijo. Están las semillas como las almendras, las nueces, las avellanas, las semillas de marañón, las habas. Y también superalimentos alcalinos. Está el apio. Está todo lo que es el brócoli, el repollo. Está el ejote, el chile pimiento, la espinaca. Entonces, ustedes también comen todo eso en grandes ensaladas, porciones, ¿verdad? Blanca, fantástico todo lo que está diciendo. Coincido muchísimo con usted. Si tuviéramos todos una dieta alcalina, fuéramos más saludables, estaríamos mejor inmunizados. Las enfermedades no nos botarían tan fácilmente. Pero, 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 en esta época de cuarentena, hablemos directamente de la época de cuarentena, muchos mercados están cerrados o cierran temprano, no podemos conseguir fruta, verduras, hortalizas, vegetales. Lo que podemos conseguir es lo que vende la tiendita de la esquina, ¿no? Y que normalmente no vende cosa alcalina. ¿Cuál podría ser un aliciente para esta cuarentena en la casa? Ya que la tiendita de la esquina solo vende frituras, todos estos paquetitos que truenan cuando uno los compra, pan, tortilla y qué sé yo, ¿no? ¿Cómo pudiéramos comer en cuarentena si tenemos la mayoría de mercados cerrados? Bueno, hasta ahorita, por la gracia de Dios, los mercados sí han estado funcionando. Bueno, estos cuatro días no. Estos cuatro días estuvieron cerrados. Estos cuatro días no, pero hay que hacer el esfuerzo. Ya las madres les suplico que a los niños les vaya implementando eso desde niños. Entonces, ahorita, a levantarse, una taza de agua caliente con limón. Muy bien. El limón es una farmacia. Perfecto. Sí. Entonces, agua con limón todo el día en su pachón. Ya, perfecto. Agua con limón y también jugos de naranja. El ajo es un alcalizante. Agua con limón no es lo mismo que limonada, ¿verdad? Porque es un vaso con agua y tal vez un medio limoncito, ¿no? Un medio limoncito. Pero sin azúcar y sin nada de esto. Sin azúcar. Perfecto. Muy bien. Continúe, Blanca, por favor. Ahora, por favor, tenemos leches. Por favor, las leches alcalinas también son. La leche de coco, la leche de almendras, la leche de ajonjolí, que son tan nutritivas. Simplemente deja en remojo esas semillas toda la noche, las licúa. Y si usted quiere la escuela, si no, no. Y ahí está la leche alcalina. Blanca, pero por ejemplo, cuando en estos tiempos, por ejemplo, que estamos en cuarentena, los guatemaltecos estamos tratando de evitar salir lo más posible. Y es por eso que acudimos a los supermercados y compramos enlatados, arroz, frijol, pastas. ¿Cómo podemos preparar o comer de una forma un poco más saludable, aun cuando tenemos que adquirir estos productos que no van a vencer, como vence una manzana, como vence un apio, que tiene un tiempo de duración? Sin embargo, estamos adquiriendo alimentos que tienen que estar un poco más de tiempo. Que perduren un poquito más. Que perduren. Incluso un año pueden estar en nuestras casas sin que se descompongan. ¿Qué hacemos en ese entonces? Francamente, les voy a ser muy franca. Al salir de esta cuarentena, les suplico a todas las gentes que empiecen una dieta completamente, que cambien sus hábitos. Perfecto. Esta cuarentena, pues lo que haiga. En esta cuarentena podríamos comer una pizza. Sí. Porque si no hay otra cosa, ¿no? No da permiso. Si no hay otra cosa. Pero por favor, aquí la nutrición es algo muy esencial. Claro, por supuesto. Si ustedes van cambiando sus hábitos, si ustedes van implementando esta comida sana y viva, la enfermedad no entra. Al tener la dieta uno alcalina, tengo una dieta por 21 días totalmente cruda alcalina. Cuéntenos un poquito de eso, a grandes rasgos. Yo sé que el tiempo es corto. Muy bien. Esta dieta alcalina por 21 días es a crudo. ¿Qué es a crudo? Fruta abundante en el desayuno, un gran plato. Otros, en el almuerzo, un plato grande de ensalada. Sí. En la noche, otro plato de fruta. Luego, va incluido el carbón, va incluido el caldo depurativo, los jugos verdes. Entonces, el cuerpo se va depurando, se va limpiando, porque los grandes enemigos de la salud son los refinados. Bueno, Blanca, voy a decir algo yo aquí. Y hasta la diabetes se puede revertir con una dieta como la que usted está planteando. Exactamente. Porque yo soy un amante de la buena nutrición y de la salud. Hasta la diabetes se puede prevenir. Todo se cura con la dieta alcalina. Blanca, y por ejemplo, ¿qué hacemos cuando nos atacan esos momentos de ansiedad en los que se nos antoja algo dulce? Pero queremos un pastel, no queremos una fruta. ¿Cómo contrarrestamos esos momentos para, al final de esta cuarentena, no tener unas cuantas libras de más? Pues, mire, lo que pasa es que cuando uno ya va adquiriendo todo esto, el mismo cuerpo te va respondiendo. Entonces, tú después, esos arranques de que quieres esto se te van yendo. Y hasta cuando coges un pastel, la lengua lo rechaza. Ya, el paladar. Blanca, vamos a terminar esta entrevista con una pregunta. Estamos en época de COVID-19. Bien sabemos que el coronavirus afecta al sistema inmune. Y cuando el sistema inmune está débil, nos tira. Exactamente. Entonces, ¿cómo hacer para mantener un sistema inmune fortalecido? Sería la pregunta final. Primeramente, les voy a hablar así muy claro. Por favor, a toda la gente de Guatemala, por favor. Tenemos un país muy bendecido que se da de todo y a toda época. Implementar todo lo vegetal, todo lo vegetal. Y tomar, en vez de gaseosas, hagan, por favor, limonadas con poca azúcar. Este, por ejemplo, una sandía, licuela. Y haga su pichel de sandía, de melón, naranjadas, de piña. Es ir quitando todo lo que es procesado. Todo lo que es procesado. Y poco a poco, poco a poco, orando y con la ayuda de Dios. Pero tienen que hacer cambios radicales para que ese sistema inmune, por favor, suba. Y así ninguna enfermedad. Está bien, mire, implementar todas las reglas de higiene, ¿verdad? Pero el sistema inmune lo tenemos que levantar. Y si vamos a comer mucha comida chatarra y mucha grasa, se viene abajo todo y la enfermedad entra. Bueno, perfecto, Blanca Velázquez, nutricionista. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Importantes consejos que debemos de tomar en cuenta, sobre todo allá en casa, durante esta cuarentena. Tratar lo posible de comer lo más sano que se pueda. Y si no, una vez termine este proceso, que esperamos sea por mucho tiempo, pues ya podamos de lleno incluirnos a una dieta alcalina llena de verduras y de vegetales para que pueda nuestro cuerpo estar fuerte. Ahora bien, yo estoy dispuesta a ayudar a las personas y sin cobrar ni un centavo. Si pudieran llamarme al número personal mío que tengo en pantalla, tengo un WhatsApp. Ahí está la pantalla, mire, 3122-5729, ¿no es cierto? Entonces, exacto, por favor, yo les ayudo a esa dieta, a los que se quieran curar de hasta el cáncer, revertir lo que es la azúcar en la sangre con una dieta totalmente alcalina y poco a poco y se restaura el páncreas. Y entonces, es completamente gratis y estoy a su disposición sin cobrarles ningún centavo. Gracias. Gracias, Blanca. Aquí está para que le escriban a Blanca 3122-5729, está en pantalla, escríbanle Blanca Velázquez, nutricionista, perdón que el tiempo en televisión es muy corto, pero ustedes le pueden escribir para que Blanca ya les resuelva la duda. Sin ningún costo. Así es. Así que aprovechen. Bueno, ha llegado el momento de hacer una nueva pausa, pero en breve volvemos con más información para ustedes.